Si bien hoy terminará la F1 de la Liga Profesional de Fútbol, hay historia para tirar al techo, Juan Cruz. Sí, hubo goles, hubo partidos y lo que cabe remarcar es que Boca Juniors perdió en Tucumán Antiatlético por 1 a 0. Este fue uno de los principales resultados, uno de los principales partidos. Se esperaba bastante más de Boca y hay que decirlo, se esperaba bastante menos del equipo del Colorado Saba que realmente dejó todo en la cancha y parece que le encontró de a poco el planteo. Acá salió más o menos en la primera y estuvo flojo en la segunda respuesta Chiquito Romero que dejó libre el arco para que Coronel defina en el rebote. Flojo Romero, eh. No, pero lo está tapando el otro, lo está tapando el otro. Muy flojo Romero, eh. Estamos carneando, estamos carneando. No sé si carneando, muy flojo Romero. A Chiquito Romero, ¿este gol lo cobraron? No, 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 este fue el gol en offside, esto está anulado. Pero muy flojo, muy flojo Romero. Estamos carneando a Romero, pero acá, por favor, no, tampoco es carnear a Romero. Este no digamos que está, acá tardó 10 meses en salir también. Es complicado defenderlo. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Ninguno, ninguno, eh. Ninguno reacciona. El tipo no lo marcaron. Ninguno reacciona, pero si uno se queda en paralelo a la línea del arco, cuando la pelota viene desde allá y no hace... No es contra vos, lo que está diciendo él. Romero, hace lo que le dejan hacer. Es difícil. Acá, mirá, esta, pumba, nadie lo marca. Es difícil. Es un tipo. Pero la reacción del arquero no es buena. Los defensores no acompañan, pero la reacción del arquero no es buena, como arquero. No reacciona bien. El tipo no espera. El primer centro da el rebote para adelante. La jugada del gol, que no fue anulada, sino el gol convalidado. Está en paralelo a la línea del arco hasta último momento está la definición. La que vimos recién, tarda en salir. Es difícil así también. Uno entiende que no es el máximo responsable de todo lo que sucede en Boca, pero... Es el tipo que llegó a Boca en una final de Copa Libertadores. Bueno, pero queda en la foto también como el último responsable de todo. Los dos centrales de Boca no respondieron en todo el partido, hay que decirlo. Los dos laterales a nivel defensivo... Es bueno, Dilolo y Figal. Claro. En este partido sí, Dilolo y Figal. Los dos laterales a nivel defensivo no tuvieron un buen partido. A nivel ofensivo, bueno, lo que se vio, lo que pudo, pero fue un gran encuentro del equipo del Colorado Saba que avanzó con tres puntos importantes y que además de todo le quitó a Boca la posibilidad de hacerse con el primer triunfo en el debut de la Copa de la Liga Profesional y ahora tendrá que afrontar el partido de la semana con esto, ¿no? El gran golpe. Recordemos que juega por Copa Sudamericana y que está prácticamente obligado a ganar. Tiene que clasificar... Sí, lo que yo digo, perdón, yo desde la vereda de enfrente, yo soy hincha de arriba, ya lo saben. A mí lo que me parece que el hincha de Boca, cuando hay una competición internacional, te ningunea las otras derrotas. Puede ser. Dice, no, bueno, sí, bueno, hace nada. Las derrotas programadas, Nacho. O sea, las pone en reposo las derrotas. Cuando hay una competencia internacional, en el medio, digo, si el partido con Fortaleza por Copa Sudamericana fuese en 10 días, en una de esas la derrota de ayer tiene un poco más de reverberancia en el mundo Boca, pero cuando hay una Copa... ¡Eh, no, eh, eh! Pierdo contra el River en enganche de Boca. ¡Eh, no! Lo importante es para el medio, lo importante es la Copa, lo importante es la Copa. ¡Eh, perdí con River! ¡Ah, no, eh, no! Lo que pasa es que el orden también... ¡Con River, no, no, no! En este caso... En la bombonera, ¡ah, no, no! En este caso el orden de los factores sí altera el producto, porque si primero viene la derrota en Copa Nacional y la derrota después en Copa Internacional, ahí agrava las cuestiones. Ahora, si viene primero lo otro... ¡Obvio! Ahí... Agravaría si el miércoles no hay un resultado deseado. Bueno, y si pasa al revés, como por ejemplo fue la derrota en Fortaleza y después viene la eliminación en Copa Nacional, o la derrota en Fortaleza y ahora se suma este resultado contrario que agrava la situación para iniciar el camino en este nuevo torneo a nivel nacional, bueno, ya es otra cuestión. Por eso fue tomado a mal por varios hinchas de Boca, que algunos lo minimizaron, como dijiste vos, pero otros dijeron, bueno, es un mal paso en este torneo. Habló Diego Martínez también. Cuestionado por varios de los hinchas que ya hasta le buscan reemplazante, apañado por la Comisión Directiva de Boca, en especial por el Consejo de Fútbol, y bueno, hizo su balance sobre este partido con derrota ante Atlético Tucumán, también pensando y proyectando por sobre Fortaleza el partido de este 15, que será en condición de local. Si tengo que hablar, Pampa, por lo que haya sucedido en todo nuestro proceso, hemos revertido un montón de situaciones. Sí que parece repetitivo, pero creo que es así, y es claro, o por lo menos desde mi óptica es claro, jugamos un primer tiempo malo, el rival fue mejor, con su forma, nos lastimó, nos hizo un gol, el segundo tiempo jugamos mejor, merecimos un patar y no lo hicimos. Y lo que queda es masticar la bronca, tratar de corregir, pensar en Fortaleza también. Miércoles a las 9 en la Bombonera, penúltimo partido por la fase de grupos de la Copa Sudamericana y también el plato fuerte, porque si le gana Fortaleza, ya queda ahí, a un pasito de ser el primero del grupo de cara a la clasificación de la próxima ronda. Ahí recordemos que será con Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo domingo por el torneo de la Liga Profesional del Futuro Argentino. Muchísimas gracias, Juan Cruz. Nosotros nos vamos a un corte.